¿Qué? No me digan que están cansados, ¿no? Esto recién comienza. Che, iba a invitar a cantar a un amigo, pero creo que se ha ido. No sabés, porque este es medio loco, viste, se va a la mierda. Se va a la mierda este loco, medio loco. ¿Para dónde viene el diampón, el no sé loco? ¿Está loco a Mato o se fue? ¿Dónde andás? Hola, loco, ¿cómo estás? Ah, no, no está acá. Está allá. Hola. Anda por el otro universo. Anda por el otro universo. Estamos en otro universo, loco. Un aplauso para el loco Mato. Que vamos a cantar una canción juntos, los dos. Nunca, nunca cantamos juntos. No, no, no tuve la oportunidad. Y hoy me voy a dar el gusto de mi vida. En serio, en serio, bueno. En serio. Cuando te iba a ver a la cueva. ¿A dónde? A la cueva. A la cueva. Sí. Cuando cantaba Trevida, El Delfín. Sí, ¿qué pasa? El León. ¿Vos no cantabas? No, no, yo pagaba la entrada para verte. ¿Pero vos no cantabas en ningún grupo? No, no, no. ¿Todavía no había entrado? No, te amábamos, te amábamos. ¿Dónde vivías en ese entonces? ¿Ah? ¿Dónde vivías en ese entonces? General Busto. ¿En Barrio General Busto? General Busto. Barrio General Busto. ¿Cómo decís vos? Ese es el mejor barrio de Córdoba. Cuarteteros y los hay, ¿o no? Sí. General Busto. Barrio General Busto. ¿Ahí vivías? Sí. Muy bien, muy bien. Un grupo, un grupo, un grupo, un grupo. Gracias, amigo. Qué amábamos. Gracias. ¡Vamos! 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 Quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está casado Mi sogra no me quiere, mi cuñada está todo Es un desgraciao, comenta la gente Pobre de mí Dale, dale Ay, con mi suerte Mi actual esposa Ya, ya, ya Si no me quiere No te quiere No sé qué hacer Señor abogado Quiero en mi emoción Se lo suplico Cuanto eres un desgraciao, comenta la gente Y ahora casado y no te quiero divorciarme Cuanto eres un desgraciao, comenta la gente Y ahora casado y no te quiero divorciarme ¡Vamos! ¡Alta gracia! ¡La falta! ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! ¡Alta gracia! ¡Vamos! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! Quiero te gozarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi señora no me quiere, mi cuñada tampoco Que soy yo de gracia, dice Ricardo Verón Por él es mí ¡Vamos! Ay, con mi suerte La actual esposa Ya no me quiere No sé qué hacer ¿Qué va a ser? Señor abogado Quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito Quería casarte Y ahora que ha salido Quiero divorciarte Y ahora que ha salido Quería casarte Y ahora que ha salido Quiero divorciarte ¡Vamos! 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 Y ahora que ha salido Quiero divorciarte Porque era solterito Quería casarte Y ahora que ha salido Quiero divorciarte Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Mi bonita Buen aplauso Para mi amigo ¡Me toco a mato! ¡Un aplauso! ¡Vamos! Gracias por estar Gracias, gracias La verdad que estoy muy contento 20 años, esperé este momento Te juro, 20 años Bueno, pero En serio Estoy emocionado Emocionado Yo también estoy contento que hayas venido Y bueno, estoy contento que hayas venido A cantar conmigo Todos pudieron cantar conmigo Hace 20 años que yo quedaría cantando conmigo Y bueno, y esta noche se vio Adiós, gracias Antes que me vaya Suave estar, no, boludo No, bueno, pero la vida, qué sé yo La vida tiene tantas cosas Buenas No, no, no No te quiero joder más Te quiero disfrutar Bueno, no te vas todavía, ¿no? No, no, te estoy viendo ahí Por YouTube Ah, por YouTube, ¿me estás viendo? Sí, te estoy viendo ahí Dale En el camarín Bueno, seguí viendo, Mendoza Bueno, yo te quiero Te quiero Hace 20 Chao, amigo Yo también te quiero mucho, amigo Mucha felicidad Chao, loquito querido Chao, amato Querido Aplausos 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 Aplausos